Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Luego de recalcar que al expresidente Felipe Calderón Le sobró valor para atacar a la delincuencia en Michoacán El dirigente estatal del PAN Miguel Ángel Chávez Dijo que los exgobernadores de Onel Godoy y Fausto Vallejo Deben explicar por qué cayeron en omisiones al no respaldarlo ¿Por qué no hubo operativos por parte de la autoridad estatal? ¿Por qué no se hicieron detenciones desde lo local? Eso es lo que hoy estaríamos esperando Tanto de Leonel Godoy como de Fausto Vallejo Figueroa Que pudieran explicar las omisiones y que pudieran explicar la frivolidad Con la que atendieron el tema de la seguridad en el estado de Michoacán En rueda de prensa, el dirigente de la Albia Azul Señaló también que la administración encabezada por Salvador Jara Ha generado más pena que gloria Es una administración con más pena que gloria Ciertamente en donde seguimos esperando el golpe de timón Que todos deseábamos que se diera en el estado de Michoacán Es una administración que se la ha llevado nadando de a muertito Miguel Ángel Chávez dijo que Acción Nacional ya pagó sus errores cometidos En administraciones pasadas con la pérdida de la presidencia de la república Por lo que ahora debe apostar todo para no equivocarse En la selección de candidatos al próximo proceso electoral Para Coasar TV, Sandra Saenz